En las felicidades, Lucio, Edith, en ese maldito matrimonio, pero que sí Señoras y señores, ya se vienen los cucaras Gracias, Edith, Lucio, con cariño, les vi Riachi, con mape, así Muévenle pa' aquí, muévenle pa' allá, muévenle pa' aquí, muévenle pa' allá, muévenle pa' aquí, muévenle pa' allá, así ¡Goma ver, Martí! ¡Goma de todos los chicheros! Una copa más, me cedo, por favor Que quiero tomar, por un ingrato amor Solo una más, me cedo, por favor Y luego mire, con mi dolor de amor ¿Y cómo dice? Porque solo así podré olvidar esa mujer Porque solo así podré olvidar esa hija ¡Ay, qué rico! ¡Familia Cabrera! ¿Dónde está la familia Cabrera? ¡Eso sí! ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia más alegre? ¡La familia Cabrera! ¡Alza las manos arriba! ¡Alza las manos arriba! ¡Alza las manos arriba! ¡Uy! ¡Y de poquito a poquito! ¡Gracias! ¡Eso lo voy a empezar para Carlos con mi única rasgo! ¡Vamos, señor Bensi Maquera! ¡Vamos, señor Luzgar Herrera! ¡Y doleño Herrera! ¡Profesor Ángel Pino, por cariño! ¡Ricos y tres! ¡Y nos vamos con Carlitos Curtilloni! ¡Por todos al cero! ¡Puro Perú! ¡Puro Perú! ¡Solo más me cero por favor! ¡A que quiero tomar por un ingrato amor! ¡Solo una más me cero por favor! ¡Y luego mire con mi todo de amor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Porque sólo así podré olvidar esa mujer! 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 ¡Cinturita, caderita, cinturita! ¡Cobaber! ¡Chichica gracias! ¡Chichica gracias! ¡Sonido y luces con Mofer! ¡Riachi! ¡Chichica gracias! ¡Bueno, Señoras y Señoras! ¡Gracias!